Fantasía Silvius Leopold Weiss Al lado izquierdo del pentagrama he puesto los números de los sistemas porque la partitura no tiene compases, así que nos vamos a ir guiando de esa manera. Lo primero que recomiendo es leer el tratado para tocar la flauta transversa de Johann Joachim Quanz que es el libro de interpretación barroca por excelencia publicado en 1752. Ahora los primeros acordes, o bueno los primeros arpegios son realmente acordes desglosados como arpegios así que voy a ir dando las opciones de digitaciones. En la partitura está todo digitado. En el primer acorde tenemos las siguientes dos opciones Esa es la primera que nos hace hacer el desplazamiento de la primera posición hacia la quinta. La segunda opción es esta Comenzamos en la sexta posición, ahora lo voy a explicar. Lo vamos a ir practicando estos acordes de dos en dos notas. Primero toco el bajo de la sexta en re, el fa de la cuarta y el la de la tercera Después el rey y el la, después el fa y el re, y después desplazo, fa y la, si bemol y re. De esta manera vamos a ir estudiando como si fueran bloques Porque esta música en el periodo en el que fue hecho, una de las características es de que se tocaba o en salones muy grandes o en iglesias. Por lo tanto las notas no se cortaban inmediatamente, sino que quedaban sonando en el ambiente, en el lugar porque eran espacios muy grandes Entonces vamos a tratar de evocar esta atmósfera Ahora, si se va a utilizar para el primer arpegio la sexta posición de igual manera se toca como ejercicio, digamos la sexta en re el fa y el la de la cuarta cuerda Aquí tengo tres notas después el re y el la el fa y el re tengo el fa natural con el dedo uno, traste seis de la segunda cuerda y el re en la tercera cuerda Después ya me da tiempo aquí de cambiar al la y al fa el la en la primera cuerda traste seis y el fa natural con el dedo dos Después el si bemol y el re Lo toco de una vez una vez más Y así evitamos hacer el desplazamiento El desplazamiento de la mano izquierda no incomoda porque se va de acuerdo con la música como está la progresión cada vez hacia las notas agudas Entonces no incomoda porque es algo natural pero si se quiere evitar el desplazamiento se puede hacer de aquí De cualquier manera se tiene que regresar al mi Vamos al siguiente acorde Este acorde tiene la característica es más fácil hacer el desplazamiento porque ahora tenemos dos cuerdas al aire la de sol y la de mi Este es sol y mi La posición que yo he escogido para el desplazamiento es en la quinta posición usando el do sostenido con el dedo dos en la tercera cuerda después el sol en la cuarta perdón el sol en la segunda cuerda traste ocho el mi al aire y el la y el do o sea que aquí prácticamente tenemos que hacer este desplazamiento solamente en la mano izquierda en el primer acorde tengo las notas de mi en la sexta cuerda recordemos que la guitarra está afinada en la sexta cuerda está en re tiene la escordatura en re por lo tanto en el segundo traste es mi el dedo cuatro está en el do sostenido de la segunda cuerda y el siguiente desplazamiento que vamos a hacer es en la quinta posición que resulta muy fácil igualmente lo vamos a ir practicando de tres o de doce notas dos notas cada vez tengo ahora mi y sol do sostenido y sol después brinco tengo mi y do sostenido después tengo sol y mi y la y do de esta manera el arpegio lo que tenemos que intentar es de que quede sin ningún pico que no quede ninguna acentuación o que no quede ninguna nota por encima de la otra de manera digamos que agresiva para que esté conformando esta abertura este fraseo que prácticamente es un arpegio como como si fuera un laud o si como si estuviéramos haciendo prácticamente solamente el acorde así de esta manera ahora estoy en el segundo sistema ahora vamos a ver el tercer acorde que se presenta aquí y aquí tenemos una particularidad porque el fa de la sexta cuerda es la nota larga la nota que tenemos ahora representada como una redonda con puntillo tenemos que cortarla por el desplazamiento sin embargo tenemos el fa de la cuarta cuerda que esto nos va a ayudar a hacer un enroque nos va a ayudar a disfrazar cuando levantamos el dedo de la sexta cuerda voy a tocar ahora como lo he hecho anteriormente esta es la digitación fa natural fa natural la re y el la el dedo dos es el que se va a mover del fa de la sexta a la de la tercera sin embargo no se va a notar el cambio porque yo en la partitura he puesto el fa de la cuarta cuerda como una nota negra entonces se va digamos que a disfrazar de cuando yo levante el dedo dos porque tiene un legato es como si yo pongo una nota pedal y es un efecto acústico no se va a notar aquí ya lo levanté este dedo el dedo dos y no se notó y aquí tengo la digitación comienzo tocando en fa fa la re aquí moví el dedo dos a la tengo el fa y el re y inevitablemente hay que mover la mano ahora pero tengo los dos dedos justamente el uno en el fa de la primera cuerda el dedo cuatro en el re y estos dos mismos dedos son los que voy a llevar hasta la quinta posición para tocar las notas de la y sol hay que evitar que se escuche eso porque no es de acuerdo en esta época mucho menos cuando vienen los saltos de los intervalos que hay que cortar la nota y llegamos aquí voy a tocarlo una vez más desde el inicio con cualquiera de las digitaciones los siguientes tres grupos es muy sencillo prácticamente hay que cuidar ahora la nota del bajo es la nota que va teniendo el movimiento tenemos el bordado de esto podemos hacerlo o no con los ligados puede resultar digamos que interesante si podemos hacer las tres notas puede sonar así que es la conclusión de estos primeros tres acordes o podemos optar por una ligadura en este caso es mejor poner la ligadura de la segunda a la tercera nota porque esta es la que lleva la mayor tensión y la que va a ser la resolución es la tercera nota por lo tanto queda de manera natural ahora ahora como vamos a pasar de esa posición porque estábamos en la quinta tenemos el dedo dos en el do de la tercera cuerda pero hay que cuidar que no se escuche que no se escuche cortado yo puse una notación en la partitura que hay que escuchar porque este do tiene una conexión aunque tiene marcado un silencio en corchea pero recordemos que esta no es la escritura original porque viene en tablatura nosotros tenemos la notación que normalmente usamos así que esa nota usando el criterio que les comenté al principio de dejar las notas un poquito más sonar con la idea de que se está tocando o en una iglesia o en un salón entonces este do no hay que cortarlo de una manera muy agresiva porque se escucharía acentuado sobre todo por el desplazamiento entonces lo que hago pongo el do y preparo el dedo cuatro para que toque el sol pero nunca quito el dedo dos de aquí cuidado de que no se desafine al momento de hacer este movimiento y aquí es muy sencillo la mano izquierda porque tenemos el sol el sol el mi y el fa y aquí tiene finalmente el movimiento del bajo yo les aconsejo que escuchen el bajo desde el inicio ahora el movimiento la conclusión hasta aquí este video y voy a pasar al tercer sistema en otro video más adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!